Ella se marchó y solo me dejó, recuerdo de su ausencia Si la menor indulgente, Eva María se fue Pasó las noches así, pensando en Eva María Cuando no puedo dormir, miro su fotografía Qué bonita está, bailándose en el mar, gustándose en la arena Mientras yo siento la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? El amor que yo soñé, jamás no pude conseguir No pensé que carita, tu vida sucede en mí Sé muy bien que todo amor significa solo la virtud Verteré mi libertad por ganar mi juventud Yo prefiero ser esclavo estando enamorado A ser libre como el viento y vivir sin tu amor Tengo tu amor, para que quiero más Me conformo con ser feliz, ¿qué más puedo pedir? Tengo tu amor, para que quiero más Me conformo con ser feliz, ¿qué más puedo pedir? Cuéntame 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 ¿Cómo te ha ido? Cuéntame En tu viajar Por ese mundo de amor Por ese mundo de amor Háblame De lo que ha sido ganado Tengo la boca, brindan Cuéntame ¿Cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido Si has conocido la felicidad Volverás Dije aquel día Nada tenía Y tú te fuiste de mí Háblame de lo que has encontrado En tu largo caminar Cuéntame cómo te ha ido Si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido Si has conocido la felicidad Toda mi vida ha cambiado Desde que te he conocido Paso las noches soñando Y espero el momento de estar con ti Atrás se queda el invierno La primavera es mejor Porque en verano estaremos Tú y yo sentiremos Los rayos del sol Vacaciones de verano para mí Caminando por la arena Tengo aquí Para que no esté verano Para mí Hoy mi vida comienza Pa, 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 pa Hoy saliendo la puerta Pa, pa, pa Hoy te tengo a Milano Y soy feliz Siempre estuve esperando Que tu amor fuese mío Pero yo sospechaba Que tú jugabas con mi cariño No podía sentirte Lo que estabas sufriendo Y cuando te miraba Yo te preocupaba Descubriendo Hoy por ti te encontré Y te vi sonreír Y cuando me besaste Un mundo nuevo descubrí Ahora sé que me quieres Ahora sé que me quiero Algo me está diciendo Pero tu amor jamás De la primavera es un mar ¡Ahhh! 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 Me han encontrado que Blas Estás preparando en casa una fiesta Seguirás esta noche Y te podremos vernos tú y yo Estaremos bailando Hasta que salga el sol Que feliz seremos hablando Solo de nuestro amor Que feliz seremos hablando Solo de nuestro amor En la fiesta de Blas En la fiesta de Blas Todo el mundo salía Con unas cuantas copas de más En la fiesta de Blas En la fiesta de Blas En la fiesta de Blas Todo el mundo salía Con unas cuantas copas de más En la fiesta de Blas En la fiesta de Blas En la fiesta de Blas Todo el mundo salía Con unas cuantas copas de más En la fiesta de Blas Todo el mundo salía En la fiesta de Blas Todo el mundo salía Con unas cuantas copas de más Con unas cuantas copas de más ¡Cuántas rojas hay más!